El gobernador tomó la decisión de hacer una oferta de recompensa por la suma de 2 millones de pesos para todas las personas que sean testigos de los atentados, tanto de los autores materiales como intelectuales, el atentado de los tribunales penales, de Rosario, los nuevos tribunales penales. Si bien el avance de la investigación viene siendo fructífero, se está trabajando muy fuerte en cabeza de todo el gabinete provincial y coordinándolo el Ministro de Seguridad y el Fiscal General de la provincia. Desde el gobierno provincial queríamos hacer un aporte más para que ninguna arista quede al descubierto y podamos tener a todos los responsables con la imputación correspondiente y que no quede nadie impune y de esta manera también darle el respaldo al Poder Judicial que del gobierno provincial vamos a hacer todo lo posible. ¿Cómo es el mecanismo para los que aporten datos? Bueno, lo más importante a saber es que esto se enmarca en la ley del programa de protección de víctimas y testigos, que se reserva la identidad en todo el proceso penal de las personas que aporten datos. Quienes tengan datos para aportarlo pueden hacer en el centro de asistencia judicial que queda en calle Corrientes 2114 y si no lo pueden hacer de manera telefónica en un 0800 444 3583. Las 24 horas pueden llamar telefónicamente y nosotros los vamos a contactar. ¿Cuál es la cantidad de dinero que hay en recompensa o pensado el gobierno provincial dar acá? Nosotros en este caso ofrecimos 2 millones de pesos para todos los datos que puedan aportar. La recompensa no es exclusivamente para una persona, pueden ser varios los datos que nos lleven adelante a la investigación y lo que se hace es primero nosotros analizar esa investigación, esa información y trasladársela al MPA para que pueda ver si es válida o no para la causa y si es válida nosotros obviamente si le va a abonar el dinero de la recompensa en base a la proporción que aportaron para la investigación y la imputación correspondiente. O sea que los datos tienen que ser comprobados. Tienen que ser comprobados y tienen que ser verosímiles para la investigación. O sea, se van a ver, el fiscal lo va a entrevistar, lo importante es que la identidad de todas las personas que llamen van a quedar reservados. En ninguna parte del proceso se va a dar a conocer esta información ni de antes, ni durante, ni después del proceso. ¿Qué pasa con las 14 personas que ya están detenidas? ¿Hay que vinculación y están con la causa? Porque no lo estamos claros. Bueno, obviamente que en base a reservar la investigación nosotros no podemos adelantar la información. Sí se está trabajando en todo el hilo conductor de todos los atentados que se están haciendo, pero también queremos hacer esta recompensa para ver si hay otro hilo conductor de investigación que pueda saltar en base a la recompensa que también lo podamos llevar a cabo en la investigación. ¿Es el total 2 millones de pesos o por cada persona que aporte un dato son 2 millones? Es el total, 2 millones de pesos. Si son varias las personas, se divide en la cantidad de personas, siempre y cuando la información sirva para la investigación, ¿no es cierto? O sea, esto siempre se verifica y todas las personas que tengan información queremos que lo hagan y que se queden tranquilos que su identidad no va a ser identificada en ningún parte del proceso. Había 14 balaceras, ¿cuántas ya están establecidas? Muchas se están investigando, obviamente por parte de la investigación no puedo adelantar, pero hay un hilo conductor en base a los allanamientos de más de 40 allanamientos que fuimos haciendo en los últimos días que están haciendo que la investigación dé resultado de todas las balaceras, pero obviamente por reservar la investigación se reserva, pero venimos muy bien en la investigación. ¿Los actores intelectuales pertenecen a la banda de los monos? Se está investigando, o sea, tenemos relacionado con banda de los monos, pero no descartamos ningún otro tipo de hipótesis. ¿Qué lectura hacen de la participación del presidente de seguridad? No, creemos que tenemos que ir a fondo, por eso también hacemos este ofrecimiento para que haya algún efectivo involucrado, no vamos a tener ningún tipo de contemplación y se lo va a imputar y queremos que si son más los efectivos comprometidos que se identifique cada uno de ellos para que no se amedentre las instituciones. No queremos que la justicia no esté tranquila para llevar a cabo su accionar y queremos darle el respaldo del Ejecutivo para que puedan avanzar.